Buen día para todos, buen día, buen viernes para todos, el cuerpo lo sabe, el cuerpo lo sabe, mirá como es todo el pato encendido, on fire, on fire, todo el mundo ahí Martín. Y cerca, Rosario siempre estuvo cerca, tu vida siempre estuvo cerca y eso es verdad, tu vida fue una hermosa vida, tu vida transformó la mía y eso es verdad, y la vida como viene va. No hay merienda si no hay capitán, salimos por las calles tanto, bebimos en los bares santos de la verdad, y algo me dice que perdimos algo, perdimos y ganamos algo, algo es verdad, y la vida como viene va. No hay merienda si no hay capitán, no hay merienda si no hay capitán. ¡Muy bien! ¡Monte! Monte y todo muy lindo pero no es viernes si uno canta la de siempre. ¡Bravo! Fue linda el viernes. Yo llegaré, 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 yo llegaré. ¡Bravo! Ahora sí. Chame, me están haciendo bullying acá abajo. ¿Por qué? Hay alguien que me grita gordos globos de acá abajo. ¿Yo estoy cantando? Huevo de Pascua. Huevo de Pascua, dice. No. Gordo huevo de Pascua. ¿Cómo me haces un gordo huevo de Pascua? No. Con los años que tengo yo en el oficio. ¡Cirioso! Escuchame. Estás de croata hoy. Y tenés sorpresitas. ¡Apa! Un kinder. Tremendo. ¡Pá! ¡Monte! Menos mal que te vas de vacaciones, Kuki, ¿eh? ¡Huevito! Terrapando.com Está bravísimo. ¿Eh? Te agradezco mucho, te agradezco mucho, ¿eh? ¿Dedicó la canción a Marianita, Monte? Sí. ¿Alguien me puede conviar un mate? ¿Un mate? ¿Qué te parece si tomamos un mate? ¿Qué? O a lo mejor desayunas champán. ¡Champán! ¡Ah! La auténtica. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿La conoces? ¡Claro! ¿Se acuerdan que ayer hablamos que... Sí, hubo repercusiones de esa noticia. Sí. Claro, que el 95% de las invitaciones a tomar mate no son a tomar mate. Claro. Son en realidad con otro objetivo, ¿no? Una de 10 sí era, ¿no? Una de 10 sí. Una de 10 sí. Las otras 9 son que no quieren tomar mate. Quieren tomar jugo de naranja, café, licuados. Che, qué bien los cuadros uruguayos en la Libertadora y la Sudamericana y todo eso, ¿eh? Impecable, ¿eh? Peñarón, Nacional, Wander, todo, todo. Faltan 90 minutos, Montes, no hay que bajar los brazos. Totalmente, no hay que bajar los brazos. Jamás. Después salen a hablar de la selección uruguaya. Está quinta, quinta en el ranking fífalo de la selección uruguaya. Uruguay, ¡ah! ¡Eh, lo tiró! ¡Ah! ¿Viste a cuánto lo vendieron a Brian? 11. Brian Rodríguez, ¿se llaman de Peñarol? ¿Cuánto? 11 y medio. 11 y medio de dólares. No es nada. Es el pase más caro. 11 y medio, 11 y medio. Más todavía. No es nada. Es el pase más caro de Peñarol de la historia, ¿sabían? Pero no es nada. 11 millones y medio no es nada. Dámelo, amigo, ¿sabes cómo pago todo? Luz, agua, UTE, todo. La vida. El 25% de las cédulas nuevas son de cubanos y venezolanos. ¿En serio? ¿Mirá? Sí, uno de cada cuatro nuevos son venezolanos o cubanos. Oye, chico, si te vas a casar, cada uno con venezolanos, ¿qué te parece? Va cambiando todo eso. Es lindo. Bienvenidos a nuestro país. Este país de amor, este país de esperanza. Este país caribeño, tan lindo. Fallo histórico. Amodio Pérez, ¿se acuerdan que vino para Uruguay y lo metieron en cana? Sí. Bueno, lo metieron. Vino a presentar el libro y marchó. 362 días en cana y ahora el juez dijo que había caído en cana mal y le pagan 200.000 dólares por el día que estuvo. No, mentira, mentira. Sí, señor, indemnización. ¿En serio? Es que ya se sabía que la habían metido en cana para darle por la cabeza. No correspondía que fuera en cana. Entonces lo metieron para darle cosas y ahora las 200 lucas, ¿quién la paga? El patito. ¿Quién la paga? La vecina. Vecina, poniendo 200 lucas para el buchón este, vamos a rígido. Como 7.000 pesos por día. ¿Cuánto? 7.000 pesos por día. 7.000 pesos por día, no es guita, no es guita, son vuelto. La calle Pou busca sanar el ala herida del partido. ¡Opa! Porque claro, el ala herida del partido es el ala de la rañaga, porque le ganó Sartori, pero él precisa un ala fuerte del guilzonismo. Entonces están en esa disyuntiva. Es decir, precisa del guapo que esté fuerte. Que no se preocupe. Estoy más fuerte que empanada de mentita. Y si no, pregúntenle a las chiquilinas. Vamos arriba. Señores, cartel europeo trasladó cocaína desde Uruguay. 600 kilos de cocaína. No, te puedo ver. En avión privado. En un avión privado salieron de Carrasco y los agarraron ahí en un aeropuerto por Suiza. Caramba. Viste que, Monte, uno va, no sé, igual al Chuy, pasa por el aeropuerto y te revisan hasta las medias. Todo, te traes tres chichones y te sacan dos. Exacto. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron para pasar 600 kilos de cocaína? ¿Eh? Era privado el avión, pero lo tiene que revisar. Vamos a ver qué dijo el ministro, Uruguay. ¿Qué dijo? Estamos avanzando para averiguar cómo fue todo gracias a que la policía en la investigación fue hasta el aeropuerto a mirar de dónde había despegado el avión y encontramos una pista. Muy bueno. Si son 600 kilos de cocaína, ¿alguna línea de investigación tendrá? Ahí va. En Argentina, el candidato presidencial Alberto Fernández, el kirchnerista del que va con Cristina, ¿saben lo que propuso? Medicamentos gratis para todos los jubilados si gana. Medicamentos gratis para todos los jubilados, Alberto Fernández, el candidato que va con Cristina Kirchner. Sartori le mandó a decir, o que le compra todas las medifarmas que tiene de clavo a cabo le hace un juicio en Agadu. ¿En Agadu? En Agadu, claro. En Agadu, por plagio. Dicen que dentro de poco también Alberto Fernández va a empezar a hacer llamada de teléfono a las 3 de la mañana a todos los votantes de Macri. Con el jingle de Macri, con el jingle de Macri. Y otra cosa que va a hacer, ¿sabés lo que es, no? ¿Qué? ¿Sabés qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo, lo que más me gusta de recoletas son los cabezudos. Dijo Alberto Fernández, mirá qué increíble esto, qué delincuencia que hay, cómo no se puede vivir. Ay, ¿qué pasa? Una mujer intentó comprar un Audi con fotocopias de billetes impresos en su casa. ¿Cómo? Mentira. Una mujer de origen alemán. Y bueno, está, aprobó. A ver qué pasa. Una mujer de origen alemán, teutora. Una mala impresión. Dejó atónitos a los empleados de un concesionario de coches cuando intentó pagar un Audi A3 con un fajo de billetes falsos que la clienta había impreso en su casa. ¿Viste cómo la agarraron? ¿Cómo? Porque era un Audi A3 y ella imprimió en A4. Genial. Muy bueno. Claro. No hay problema, le dijo el tipo de la automotora. Le dijo, aquí tiene su auto. Y le dio una fotocopia del auto. Claro. Y la mujer dijo, tranquila, lo guardó en la cartera y dice, ya está en el caralle. Muy bien, muy bien. Al principio le habían aceptado el pago porque le había dado buena impresión. Claro. Excelente. No, que va a llover. No, 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 no. No, que va a llover. Gracias, Pablo. Te están haciendo bowling, Coco. Te están haciendo bowling. A mí me hace bowling. Nada, que va a llover. No paro. Señores, el motivo oculto porque la reina Isabel II recibió a Boris Johnson con bolso en su casa. Boris Johnson es el primer ministro que fue ahora... Recientemente nombrado. Recientemente elegido o nombrado. Y la reina... Está con la carterita colgando. En el palacio de Buckingham... Mirá la que te encajo, Buckingham. Ay, muy bien. Muy bien. Porque no digo Buckingham, como dicen las veces. Claro, Buckingham. Te digo Buckingham porque en inglés la U es A y la A es U. Bien. Nada que ver. Nada que ver. Bueno. Bueno, la reina recibe al tipo en el palacio, que es así, como que vos en tu casa, vos para tu casa y está Lucía. ¿Cómo andás? Montenango. Estás con la carterita. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? La cartera no la usa para llevar efectos personales, ni papel higiénico por si se está haciendo, ni nada de eso. ¿Y quién tiene? La cartera la usa por una razón de seguridad. ¿Por? Si cambia el bolso de una mano a otra, la están observando. Ah. Si cambia el bolso de una mano a otra. ¿Qué significa? Es la señal de que la reina le indica a su personal que está lista para finalizar la conversación. Ah, bueno. Es decir, un embole, ¿viste? La conversación. Va, te cambio el bolso de una mano o venimos a buscar. Ay, yo quiero tener una cartera de esa mano. ¿Tu cartera no tiene ese poder? No. Bueno, cuando apoya el bolso sobre la mesa, sí, apoya el bolso sobre la mesa significa que quiere que la reunión termine en los próximos cinco minutos. Bueno. Cinco minutos más me lo fuimos. Vamos a poner un tiempito. Mirá. Sí, tiene cartera y mesa, las dos cosas. En cambio, si lo coloca en el suelo, significa que no está disfrutando de la conversación y quiere ser rescatada por sus damas de honor. ¿Ya? No es más fácil que diga. Ya está. Se termina acá. Claro, es una forma, dice acá, discreta y el objetivo es no ofender a nadie. Pero ahora que salió en el diario. Ahora que salió. Voy a hablar con la reina. Y la reina hace así y dice, bueno, que arranque el gordo este. Claro. Es más ordinario que que me lo diga. Aunque el gesto más importante para la reina Isabel no se realiza con la cartera. Se realiza con el anillo de bodas. Ay. Ay, paga. Si lo gira, si lo gira, si lo gira quiere decir cortale la cabeza a este que no lo va a pasar. Si lo gira significa que necesita ser rescatada inmediatamente. Emergencia. Emergencia. Papá, imaginate que se distraiga el pobre que tiene que mirar eso, ¿entendés? Tipia cosa me pasaría. Tipia. Bueno, yo acá con años de trabajo en la empresa, también tengo mis códigos. Ah, mamá. Y son con los lentes. ¿Ustedes no lo sabían eso? No. Cuando se bajan los lentes, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo me bajo los lentes, quiero una manzana. Y eso ya lo saben acá. Opa. Eso es el toque. Por ejemplo, si lo pongo en el medio, los lentes, ya saben que lo que quiero es... Agüita. Por ejemplo, y cuando lo subo del todo, ¿qué quiere decir? Que no está bien nada. Que estoy queriendo aumento. Pará, pará, que ya me está sonando. No, ¿en serio? Qué increíble. Sí. Hola, Lore, ¿cómo estás? Lore. ¿Salió entonces lo del aumento? Dale, perfecto. Salió el aumento. Muy bien. Voy a trabajar nueve horas en lugar de ocho por el mismo sueldo. Ya me lo plantean. Sí, ningún problema, Lore. El domingo no tengo nada que hacer. Te corto el pasto en tu casa. Sí, sí. ¡Ay, tolo!